Adelante Gaby. Gracias Gregorio, en el momento aquí en el centro de la ciudad se mantiene una temperatura agradable 18 grados centígrados, tenemos vientos del norte a 5 kilómetros por hora, la humedad baja con el 37% y la presión atmosférica elevada marcando 1021 milibares. Para el día de mañana que no se espera jueves ya casi fin de semana un cielo completamente despejado, por la mañana una mañana fresca de 8 grados y para la tarde el termómetro llegará a una máxima de tan solo 19 grados centígrados. En los próximos 5 días tendremos condiciones de cielo muy cambiantes, viernes y sábado de completamente despejadas a medio, nubladas con temperaturas máximas entre los 10 y los 14 grados, las mínimas y máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados. Para domingo e inicios de la próxima semana tendremos condiciones de cielo mayormente nubladas, pronóstico de precipitaciones, estas lluvias posiblemente vengan acompañadas de actividad eléctrica, comenzará a descender el termómetro en el transcurso de la tarde noche del domingo llegando a una mínima de 14 grados y para el lunes iniciamos la semana laboral con una mínima de 9 máxima que aumentará los 20 grados y el martes nuevamente sale el sol, la mínima de 3 y la máxima se recupera notablemente alcanzando los 26 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañanas es para las 6 con 51, la puesta 6 con 48, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 57 minutos y justamente este domingo 16 de marzo cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena, esto estará ocurriendo a las 11 de la mañana con 8 minutos. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, más adelante los espero con más información climatológica. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad se mantiene elevada a 18 grados centígrados, vientos del norte a 5 kilómetros por hora, la humedad baja con el 37% y la presión atmosférica marcando 1021 milibares. Para el día de mañana jueves ya casi fin de semana, condiciones de cielo completamente despejadas estarán dominando, la mínima será baja por la mañana de 8 grados y para la tarde se recupera el termómetro con una máxima que alcanzará a los 19 grados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura actual es de 18 grados centígrados, el viento ligero proveniente del este a 10 kilómetros por hora, la humedad baja con el 38% y la presión atmosférica elevada con 1022 milibares. Para el día de mañana jueves, ¿qué nos espera? Condiciones de cielo completamente despejadas, nulo el pronóstico de precipitaciones, una mañana fresca con una mínima de 8 grados centígrados y para la tarde se recupera el termómetro ya que llegaremos a una máxima de 19 grados centígrados. En los próximos cinco días nos esperan condiciones de cielo muy cambiantes, de completamente despejadas a mayormente nubladas. Este fin de semana, viernes y sábado, dominarán condiciones de cielo despejadas a medio nubladas con temperaturas elevadas, máximas entre los 26 y los 29 grados y valores mínimos entre los 10 y los 14 grados centígrados. A partir del día domingo se nubla el cielo, aparece el pronóstico de precipitaciones con actividad eléctrica, se deberá al paso de un nuevo sistema frontal por nuestra región y volverá el descenso en las temperaturas. El domingo llegaremos a una máxima de 21, comenzará a descender el termómetro en el transcurso de la tarde-noche llegando a una mínima de 14 grados centígrados. Para el día lunes iniciamos la semana laboral con condiciones de cielo inestables, probabilidad todavía de precipitaciones mínima de 9 grados, máxima de 20 grados centígrados y a partir del día martes condiciones de cielo completamente despejadas, lo que permite un ascenso en las temperaturas. El termómetro estará variando entre los 13 y los 26 grados centígrados. A continuación pasamos a la imagen de satélite, tenemos al frente frío número 42 que se localiza extendido sobre la franja fronteriza de nuestro país. Este sistema avanza rápidamente hacia el sureste y de momento se encuentra afectando, por supuesto, con vientos que se han ido registrando a lo largo del día, vientos de moderada fuerte intensidad con rachas de hasta 60 kilómetros por hora desde el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Se espera continúen registrándose estos vientos en lo que resta de esta noche. Tenemos también que la masa de aire frío que da impulso a este sistema frontal mantendrá ligero descenso en las temperaturas en los estados del norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Se esperan también precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo para los estados del oriente y sureste del territorio nacional. Para el día de mañana este sistema frontal se localizará extendido sobre la península de Yucatán. Continuará afectando sobre todo la península de Yucatán y los estados del sureste mexicano con lluvias de moderada a fuerte intensidad. La masa de aire frío que dio impulso a este sistema frontal seguirá también manteniendo un ambiente fresco, sobre todo en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la noche en los estados de la mesa norte y en algunas entidades del oriente de la República Mexicana. Tendremos también evento norte moderado con rachas de hasta 50 kilómetros por hora que para el día de mañana se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México. Las temperaturas mínimas y máximas para mañana jueves se espera sobre Guadalajara una mañana muy fresca de 7 grados. Se recupera notablemente el termómetro ya que llegaremos a una máxima de hasta 31 grados centígrados dominando una condición de cielo completamente despejada. Nula presencia de lluvia en la mayor parte de los estados del país, en la ciudad de Acapulco completamente despejado sobre Saltillo y la ciudad de Chihuahua. En Saltillo una mañana de 2 grados centígrados para la tarde, la máxima llegará a alcanzar los 20 grados. En Chihuahua 4 con 24 la máxima. Sobre Tijuana un cielo medio nublado mínima de 10, máxima de 20 grados. En Veracruz medio nublado con una máxima de 24 y por la mañana una mañana templada de 20 grados centígrados. En Oaxaca y la ciudad de Tampico condiciones de cielo completamente despejadas, máximas entre los 24 y los 30 grados, valores mínimos entre los 13 y los 16 grados. Para el DF la mínima será de 11, la máxima alcanzará los 27 grados. En la región de Texas dominará un sol en todo su esplendor, con mañanas muy frescas, oscilando el termómetro entre 4 y 9 grados centígrados y temperaturas máximas entre los 18 y los 21 grados. En Torreola mínima será de 9, la máxima de 25, condición de cielo despejada. Mientras tanto al noroeste mexicano, condiciones de cielo de completamente despejadas a medio nubladas. Con el termómetro elevado por la tarde entre los 29 y los 32 grados centígrados se estará dominando. La salida del sol para el día de mañana se esperará a las 6 con 51 minutos, la apuesta 6 con 48, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 57 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este próximo domingo 16 de marzo a las 11 de la mañana con 8 minutos a luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, siga con nosotros muy bien informado aquí en las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. En estos momentos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura es de 17 grados centígrados, tenemos vientos del este casi imperceptibles a 3 kilómetros por hora, la humedad baja con el 39% y la presión atmosférica elevada marcando 1,024 milibares. Para el día de mañana jueves, ya casi fin de semana, ¿qué nos esperan? Condiciones de cielo completamente despejadas, por la mañana una mañana muy fría de 8 grados centígrados y para la tarde la máxima llegará a alcanzar tan solo 19 grados centígrados. En los próximos cinco días, viernes y sábado, este fin de semana tendremos temperaturas entre cálidas y calurosas. Las máximas oscilarán entre los 26 y los 29 grados y los valores mínimos entre los 10 y los 14 grados, dominando condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas. A partir del día domingo nuevamente se nubla el cielo, aparece el pronóstico de precipitaciones. Estas lluvias posiblemente vengan acompañadas de actividad eléctrica y se deberá al paso de un nuevo sistema frontal por nuestra región. La máxima para el día domingo llegará a alcanzar los 21 grados y en el transcurso de la tarde-noche comenzará a descender el termómetro llegando a una mínima de 14 grados. A inicios de la próxima semana tendremos un valor mínimo bajo de 9 grados centígrados, una máxima que se recupera alcanzando los 20 grados con condiciones de cielo inestables. El día martes un sol en todo su esplendor estará dominando con temperaturas elevadas entre los 13 y los 26 grados centígrados. A continuación le presento la imagen de satélite. El frente frío número 42 de la temporada se localiza extendido sobre la franja fronteriza de nuestro país. Este sistema frontal avanza rápidamente hacia el sureste y de momento continúa manteniendo posibilidad de vientos entre moderado y fuerte intensidad. Vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora que se estarán registrando desde el estado de Chihuahua hacia el estado de Tamaulipas. También la masa de aire frío que da impulso a este sistema frontal mantendrá un ligero descenso en las temperaturas, sobre todo en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la noche en los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Se prevén precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo para los estados que se localizan al oriente y sureste de la República Mexicana. Para el día de mañana este sistema frontal se localizará extendido sobre la península de Yucatán y seguirá afectando los estados del sureste y los estados que conforman la península de Yucatán con presencia de nublados, pronóstico de precipitaciones de moderada fuerte intensidad. La masa de aire frío que dio impulso a este sistema frontal seguirá manteniendo también un ambiente fresco, sobre todo por la mañana y por la noche en los estados de la Mesa Norte y en algunas entidades que se localizan al oriente de la República Mexicana. Además este sistema dará lugar a un evento norte moderado con rachas de 50 kilómetros por hora que se registrarán sobre el litoral del Golfo de México. Vamos ahora con las temperaturas mínimas y máximas para mañana jueves. Tendremos en Chihuahua una mínima muy baja por la mañana de 4 grados centígrados. En Saltillo la mínima también será muy baja de 2 grados. Para la tarde las máximas templadas oscilando entre los 20 y los 24 grados. En Guadalajara y Acapulco completamente despejado, sin probabilidad de lluvia, temperaturas máximas sobrepasando los 30 grados centígrados. Sin embargo, amaneceremos con una temperatura muy fresca en Guadalajara de tan solo 7 grados centígrados. En Veracruz el termómetro oscilando entre los 20 y los 24 grados con un cielo medio nublado. En el estado de Texas temperaturas mínimas entre los 4 y los 9, máximas entre los 18 y los 21 con condiciones de cielo despejadas. En el DF medio nublado mínima de 11, máxima de 27. Al noroeste mexicano se prevén temperaturas cálidas sobrepasando los 29 grados centígrados sin probabilidad de precipitaciones. En Tampico completamente despejado al igual que al noreste en Torreón con temperaturas mínimas entre los 9 y los 16 y máximas entre los 24 y los 25 grados. La salida del sol para el día de mañana se estará a las 6 con 51, la puesta 6 con 48, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 57 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este domingo 16 de marzo a las 11 de la mañana con 8 minutos a luna llena. Por mi parte ha sido todo por hoy. Les deseo pasen una linda noche y los espero más adelante en el avance informativo de las 11 de la noche. ¡Gracias!